Que linda te ves, así esperando a tu bebé No, no llores más, porque te rechazan Piensa que ya tú no estarás sola Tendrás cariño y amor que tú necesitas La gente critica tu bella silueta Que a nadie le importa el fruto que llevas Eso es lo que cuenta Ya no debes estar triste, debes sentirte orgullosa Que aunque la gente critique, así te ves más hermosa Ya no, ya no estarás sola Ya no estarás sola Tus padres también reprochan lo que has hecho Pero no saben que todo fue por amor La gente critica tu bella silueta Que a nadie le importa el fruto que llevas Eso es lo que cuenta Que a nadie le importa el fruto que llevas